MENSAJES DE LOS ÁNGELES PARA TI Mensajes de los Ángeles para ti, Arcángel Gabriel y decreto del Arcángel Miguel, más decreto para la prosperidad y abundancia. El mensaje de los Ángeles para ti lo trae hoy el Arcángel Gabriel y te dice No debes pensar que alguien que sea desconocido no pueda llegar a amarte con toda su alma, incluso más que algunos miembros de tu propia familia. Por esa razón, debes darle la oportunidad a todas las almas con las que puedas contactar, porque todas ellas tienen algo que ofrecerte, aunque a pronto modo te cueste trabajo verlo. Considera que a veces una enseñanza es una prueba de amor, aunque esa enseñanza llegue en forma dolorosa. De ti depende cómo vas a recibir esa enseñanza en tu vida, si mirando la parte más negativa o por el contrario viendo dónde se encuentra lo positivo y el mensaje que trae esa enseñanza. Por eso, es importante darle cabida a todos en tu corazón y esperar siempre lo mejor de todas las almas, porque en todas las almas existe lo mismo que existe en ti y solo en ti está el poderlo ver. Mira siempre lo más bello, lo más bonito y la esencia de todas las almas con humildad, porque todas ellas son perfectas obras procedentes de él y por esa razón no hay nada equivocado o feo en ellas. Recibe mi purificación en tu vida, quedando tus asuntos resueltos en la verdad de Dios. Nos vemos en el camino. Solo ama. Decreto del Arcángel Miguel para descubrir la verdad en una situación y que se manifieste. Yo soy la verdad de Dios. La declaro en esta situación y quiero verla ya. Gracias, Padre, que siempre me oyes. Decreto diario. Yo soy la luz de Dios y todo se manifiesta en mi vida según su plan perfecto para mí. Gracias, Padre. Decreto para la prosperidad y abundancia. Siempre me encuentro en el camino adecuado y en el momento idóneo para ganar dinero. Soy la prosperidad en acción. Gracias, Padre, que así es. Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos. Hasta mañana. Gracias, Padre.